¿Qué es el Salto Limón? A la respuesta, digamos así, un poco del Jardín Botánico, que ha puesto 20.000 plantas a disposición para comenzar un trabajo allá arriba. Nosotros, como Fundación Padre Rolio Cruz, nos presentamos en el Jardín Botánico y le dijimos precisamente que estábamos dispuestos. Hemos elaborado un proyecto que llamamos Resali. Resali es Rescatemos el Salto Limón. Lo fundamental que estamos diciendo en el proyecto Resali es que nosotros no queremos llevar soluciones allá, sino construir unas relaciones con, en ese caso, una solución con la gente allá de esas comunidades. De ahí entonces que estamos haciendo, vamos a comenzar un proceso precisamente de concientización con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones sociales, con las iglesias, con los clubes, con todas las personas, en ese caso, con los políticos de la zona, para que entre todos y todas, en ese caso, pues, precisamente, busquen un poco de solución. Tiene tres, un poco, tres componentes fundamentales. Lo primero, la concientización de la zona y de la gente y de las organizaciones, sobre todo. Segundo, la siembra, de comenzar un proceso de sembrar donde vamos a convocar a todo el país, el que quiera, en ese caso, pues, precisamente, que se llama Ecologite, que esté un poco al servicio de esta parte tan importante y vital en los momentos actuales, porque la madre tierra sufre. Y el tercer componente es un vivero con plantas endémicas allá mismo en la zona, de forma hasta que después. Entonces, estamos, Guillermo, le comenté a Guillermo y él, pues, precisamente, me dijo, no, pues, vamos a comenzar, pues, por allá. Y aquí estamos esta tarde, pues, precisamente. La próxima semana nosotros estamos directamente en la zona allá. Y, como dije anteriormente, pues, precisamente, la Fundación Padre Rogelio Cruz va a ser cabeza, pero no llevamos soluciones, sino que vamos a convocar a todas las organizaciones, a las organizaciones de la zona. Llámese, en ese caso, clubes, llámese junta de vecinos, todas las organizaciones de la zona, incluso, pues, las autoridades, tanto autoridades locales como autoridades nacionales, pues, precisamente, nosotros, sencillamente, lo que vamos a hacer es como un canal de motivación, pues, precisamente, para arrancar con el proyecto. La próxima semana es la primera etapa, que es de concientización. Después, en ese caso, la siembra y, al final, pues, precisamente, todo lo que es este vivero grande. No, 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 no hay ninguna sangre nueva, al contrario, pues, precisamente, más que sangre nueva, lo que hay es gente sin conciencia, únicamente, que no son capaces, pues, precisamente, más que de pensar, únicamente, en sus proyectos personales. Porque aquí, en los momentos actuales, lo que falta es alguien que piense un poquito en un proyecto de carácter de nación, pero de nación. Y ningún político encarna, pues, precisamente, en los momentos actuales, un proyecto de nación que nos pueda sacar de la toyadera o que nos llevaron estos que están ahora y los que también han pasado, pues, por ahí, pues, precisamente, porque las cosas, hay que reconocer, están empeorando cada día más, más, más y más. Y al estar empeorando cada día más, más y más sangre nueva en ese ámbito, en ese caso político en el país, no lo hay. Es fundamental. Ningún gobierno va a cambiar esto. Esto comienza una transformación cuando hay un cambio de sistema. Porque la problemática es que, para que la gente me dé a entender, qué sé yo, la República Dominicana, desde el punto de vista legal, por ejemplo, está siendo manejada que, desde el punto de vista jurídico, está con el código napoleónico. Pero el código napoleónico no recoge los problemas del mundo de hoy. Pues, por lo tanto, tiene que tener un marco jurídico y los políticos tampoco, en ese caso, ofrecen una respuesta, pues, precisamente, adecuada al mundo de hoy. Tiene que haber un cambio de sistema. Se comenzó en América Latina con cambio de sistema. El caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Bolivia. Pero eso, el imperio, y en ese caso los poderosos, las doce familias dueñas del mundo, han querido, pues, opacar todo eso. Mientras no haya cambio de sistema, aquí no se espera ningún tipo de respuesta. No hay posibilidad de llegar en un fondo, porque ellos son jueces y partes. Ellos son los que están, los mismos que han cometido los actos de corrupción, son los que han propiciado y han, en ese caso, enaltecido la justicia, el sistema de justicia, que es un sistema fallido. Porque aquí la justicia, en la construcción de palacios y cosas de esas, a desentamiento de la justicia en cuanto a lo que son las estructuras. Pero después, todo lo que es la cuestión de la justicia, sigue manga por hombro. Y no hay ninguna posibilidad, en ese caso, de que esta gente caigan preso, que esta gente paguen por lo que han hecho, porque ellos son jueces y partes. Tienen la justicia, tienen todo en su mano, tienen el dinero para comprar jueces, para comprar, en ese caso, precisamente abogados, y para hacer lo que les da la gana, única y exclusivamente. Y, por lo tanto, lo que decíamos anteriormente, si no hay un cambio de sistema, eso no es posible. Es que no hay un acto de corrupción, un acto de delincuencia, un acto, en ese caso, de situaciones contra la ley que no esté metido, pues, un policía, un guardia, una... ¿Por qué? Porque esta gente con los cinco cheles que ganan, en ese caso, no pueden sobrevivir. Lo envían, pues, precisamente a la calle Amacutiá, única y exclusivamente. Y, otra vez, si no hay un cambio de sistema, pues, para ellos, no, eso no se puede resolver. Porque ellos, sencillamente, lo que... Además, cuando tú ocupas una plaza, la plaza de aquí, Villatapia, el coronel de Villatapia, precisamente, tiene que pagar una cantidad de ahí arriba, pero el coronel de Villatapia, tiene que mandar a los agentes, que ellos tienen ahí toda la semana, pues, precisamente, a recoger, colmado por colmado, establecimiento por establecimiento, ¿por qué? ¿Para qué? Para poder sostenerse ahí y sostener lo que tiene que mandar, pues, para arriba. Único y exclusivamente por los datos. Otra vez, más que esperar, tener esperanza de que eso va a cambiar, precisamente, va a cambiar cuando haya una policía nueva, que, bueno, efectivamente, no hay ninguna posibilidad en los momentos actuales. A pesar de todas estas cosas negativas que he dicho, ciertamente, yo tengo la certeza de que esto un día tiene que cambiar. Yo no sé cuándo va a cambiar. Porque esto no se sostiene ya. Y los pobres son más. Pero, ¿qué pasa? Que los pobres estamos desorganizados. Y, por lo tanto, el mensaje de esperanza es este. Tenemos que organizarnos, organizarnos desde abajo. Porque somos más. Los pobres son más. Pero, ¿qué pasa? Estamos totalmente desorganizados y se aprovechan, pues, precisamente, de la pobreza, de la miseria y, sobre todo, de la falta de educación, pues, de este pueblo. Por lo tanto, no perder la esperanza de que esto un día tiene que cambiar. Sencillamente, pero los cambios tienen que ser para el beneficio de la mayoría, no para grupitos pequeños. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.